Hola, soy Sara García Alonso y estoy aquí en el CENIU, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde trabajo desde hace casi cuatro años. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo es el día a día de una investigadora en cáncer? Pues os invito a que paséis el día conmigo y lo descubráis. Sara, astronauta, pero bueno, ¿quién te lo hubiera dicho, madre mía? Ya, ya, sí, está siendo todo un poco locura, la verdad, de medios y todo, y lidiar con mi trabajo como investigadora en el CENIU, pero bueno, está siendo muy bonito y estoy muy ilusionada. Además, saca un paper nacional, o sea que yo no sé cómo lo hace. Ya, ya, con mucha motivación y mucha ilusión, la verdad. Ah, sí, es verdad. Bienvenidos al Laboratorio de Oncología Experimental. Este es el grupo dirigido por el doctor Mariano Barbacid, donde trabajamos más de 20 científicos de todos los niveles. Tenemos investigadores senior, investigadores postdoctorales, estudiantes de doctorado, de máster, de fin de grado, y aquí todos juntos desarrollamos la mayor parte de los experimentos para llevar a cabo nuestros proyectos científicos. Quiero presentaros a dos personas muy especiales, que son mis estudiantes de doctorado. Están haciendo aquí la tesis doctoral y yo se la estoy dirigiendo. Ella es Laura de la Puente, tiene una beca FPU y él es Gonzalo Izpurva, que está aquí con una beca de la CAISA. Normalmente intentamos reunirnos todas las semanas, al menos una vez, para poner en común los resultados, ver posibles problemas, posibles soluciones y decidir juntos cuáles son los siguientes pasos de nuestra investigación. No esperar 24 horas, darle el tratamiento y cuatro horas después, como mucho, hacer y llevar la muestra. Y quería mirar ahora también algún posible proyecto en colaboración con el tema de las moléculas. En este laboratorio, uno de los proyectos que estamos llevando a cabo está relacionado con descubrimiento de nuevos fármacos para cáncer de pulmón. Y yo soy la persona, la investigadora encargada de liderarlo. Gran parte del trabajo de un investigador no se hace con las manos, sino que se hace con la cabeza. Y eso implica multitud de tareas diferentes, como algunas de las que estoy desarrollando y ahora. Implica leer toda la literatura, la bibliografía que se ha escrito acerca del tema en el que estamos trabajando y el que estamos investigando. Implica analizar datos, implica diseñar nuevos protocolos, implica hacer reuniones con otros estudiantes para ver cuáles son los siguientes pasos, qué fallos puede haber, qué mejoras se pueden hacer sobre los protocolos ya establecidos. Y todo esto lo hacemos desde nuestras oficinas, que son los ordenadores, donde encontramos toda la información que necesitamos y lo tenemos todo. Una de las cosas que hacemos prácticamente todos los días en el laboratorio son técnicas de bioquímica como esta que están haciendo aquí, que se llama Western Blot. En esta técnica ellos van a buscar las proteínas de interés utilizando geles de poliacrilamida en la que cargan las muestras con las que han estado trabajando durante la semana. Esto que estoy mirando a través del microscopio son tumores de cáncer de pulmón. Lo que acabáis de ver en el vídeo son miles de células que crecen aquí, pegadas en este plástico de la plaquita y que las tenemos en estos incubadores que también habéis visto, porque estamos en el laboratorio de cultivos celulares. Aquí tenemos modelos para estudiar tratamientos, nuevas terapias contra el cáncer y desarrollamos gran parte de nuestros experimentos. Me encanta ser investigadora. Lo bonito de trabajar en ciencia es que cada día es diferente al anterior. conoces a gente fascinante, a grandes investigadores, investigadoras y todo aquel niño o niña que haya tenido curiosidad, ganas de aprender o pasión por la ciencia puede dedicarse a este precioso y maravilloso trabajo. Gracias. 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 Gracias.